Para comenzar, para el director del INGUAT, si puede comentar un poco más de lo que ha venido ocurriendo con el destino turístico de Semushanpey y que otros destinos turísticos han identificado en Alta Verapaz que se puedan promover desde la oferta turística que hace el INGUAT. Vamos a estar también recibiendo sus preguntas a través del Twitter con el hashtag Coban para que también podamos utilizar las redes sociales el día de hoy. Gracias. Primero con el tema de Semushanpey, pues ya de todos es conocido que hubo una invasión, una usurpación del lugar. Afortunadamente se recobró el control con muy pocas bajas humanas, realmente las bajas humanas incluso fue de las fuerzas de seguridad. Se pudo establecer una toma bastante, no vamos a decir pacífica, pero sí fue con bastante cuidado para no lastimar a los que estaban invadiendo. Aun que estuviera en contra de la ley, se contó con parte de la Delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos que supervisó que todo fuera respetando los derechos humanos. Tenemos después que hay un consejo de administración del monumento en donde están representadas las cuatro comunidades que viven alrededor. También está CONAP, está INGUAT, está el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la Alcaldía de Lanquín. Ayer mismo se juntó el consejo, excepto una de las comunidades que todavía no ha elegido a sus representantes porque tiene que ser un titular y un suplente. Les quiero comentar que el día lunes en la reunión de gabinete llevé esta inquietud, porque yo entiendo que el cierre del monumento natural creó pérdidas en los hoteles, en los tour operadores y en todas las comunidades que viven del turismo. Llevé esa propuesta y el presidente otorgó la palabra y el ministro de Gobernación fue claro al decir que se siente cómodo con el personal que tiene, con el trabajo de inteligencia alrededor de las comunidades donde ya la paz ha vuelto, afortunadamente. Y entonces faltaba integrar ese consejo y que el consejo diera su recomendación para que el consejo de CONAP, que es superior, pudiera tomar la decisión final. Y así fue como el consejo se reunió ayer, se convocó a una reunión de emergencia, todos dieron su voto favorable a la reapertura del monumento y luego ya fue una decisión de CONAP, donde también INGUA tiene una representación, quien decidió abrir a partir de hoy el monumento. O sea, que hoy ya está listo para que cualquiera de nosotros llegue como turista a visitarlo. Y además, como les comenté, mañana ya se tiene el primer grupo de extranjeros que esperamos empiece otra vez a dejar ese dinero importante para esta industria de la cual dependen muchas personas. En cuanto a qué otros destinos hemos identificado, hemos identificado el tour del café, que es importante, el tour del té, que también ya lo mencionamos. Además, acá en Alta Verapaz hay uno de los trapiches más antiguos que existen en Guatemala, que podemos también desarrollar. Y los temas de cuevas y de aguas frescas, el rafting, el canopy, todos estos deportes que están de moda y que ahora tienen muchos demandantes en el mundo, especialmente de países europeos y del Norte de América. Eso es lo que estamos identificando y en lo que estamos trabajando. Muchas gracias, director. Y vamos a continuar con las preguntas. Tenemos aquí algunas ya para el superintendente de la SAT. Varias de ellas, pues obviamente no es la primera vez que se las habrán hecho. Hablando del sector formal de empresarios, pues muchas veces mal atendido y perseguido por la SAT, mencionan aquí, y qué estrategia se tiene para de alguna forma integrar a varios comerciantes o personas que están laborando en la informalidad. ¿Qué han pensado sobre eso? Bueno, muchas gracias. La idea y el tema de ampliar la base tributaria o incorporar a la formalidad a aquellos que se mantienen en la informalidad, es uno de los retos más grandes que tienen todas las administraciones tributarias, y nosotros le estamos apostando básicamente a tres cuestiones. Yo les diría uno, es el acercamiento hacia la comunidad, aumentar la presencia en principio con estas unidades móviles, que nos va a permitir ir a esas comunidades donde actualmente no tenemos presencia y no hemos llegado. A través de alianzas estratégicas, obviamente tiene que pasar por líderes comunitarios, líderes de los COCODES, en este caso también de las alcaldías e inclusive alcaldías indígenas en los lugares donde hay. Esa es una comunicación constante, además que tenemos que tener con todas las personas en estas áreas, donde hay mucho comercio, también hay muchas personas que se dedican a muchas actividades agropecuarias, esta es un área también donde tenemos mucho cardamomo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos acercar con ese productor, digamos? ¿Cómo podemos acercar con aquella persona que se está dedicando a cultivar la tierra y que después además vende su cosecha y que esa cosecha tiene que generar también hacia este intermediario que posteriormente necesita la factura, para este intermediario dársela posiblemente al exportador final, quien va a necesitar toda esta cadena de facturación para poder acreditar su crédito fiscal ante la SAT. Ese es un tema al que el otro eje fundamental que le estamos apostando es en la facturación electrónica. Y la facturación electrónica, sobre todo la facturación electrónica pura, decimos nosotros con validación en tiempo real, va a ser un… es el proyecto, creo yo, el más importante que va a impulsar la superintendencia de administración tributaria en un mediano plazo. Estamos fijándonos un año para comenzar a implementar esta facturación electrónica pura con validación en tiempo real. ¿Y esto qué significa? Eso significa básicamente tener un sistema parecido a las tarjetas de crédito, digamos, donde la comunicación con la SAT, con cada transacción comercial que hagamos, va a haber una comunicación directa en microsegundos con la SAT, para validar que esa información sea real, que la factura llene todos los requisitos que nosotros necesitamos y automáticamente al generar esa validación nosotros sabemos que esa transacción se dio, que es una transacción real y que es una transacción efectiva. ¿Y qué tiene que ver la facturación electrónica? En este caso, digamos, con ampliar la base tributaria. Le estamos apostando a una estrategia que va a ser fundamental con el Ministerio de Desarrollo Social. Y es que los nuevos programas sociales que se están trabajando y que ya hay un plan piloto, van a venir en su mayoría, por ejemplo, transferencias condicionadas a través del uso de tarjetas de débito o tarjetas parecidas, digamos, con un saldo en el cual los beneficiarios de estos programas sociales, y ojo que Altaverapaz es uno de los departamentos donde más necesitan estos programas sociales y donde seguramente habrá mayor cantidad de beneficiarios. Van a poder ir a ciertos negocios que van a tener esta infraestructura tecnológica adecuada, van a estar en línea con los emisores de tarjetas de crédito y eso nos va a permitir a nosotros aprovechar esa infraestructura para que estén en línea también con la SAT. Estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para que todos los negocios que se quieran formalizar en todas las aldeas del país, en todas las comunidades que quieran vender sus productos a los beneficiarios de los programas de desarrollo social, todos estos negocios tienen que estar formalizados ante la SAT. Y todos estos negocios van a ser agentes de tenedores y todas esas transacciones van a generar un IVA. Entonces, vamos a movilizar, vamos a llevar las unidades móviles hacia todos estos lugares, nos vamos a encargar de formalizar a estos pequeños comerciantes, nos vamos a encargar de darles la capacitación de cómo pueden usar, no sólo el equipo que les va a dar el Ministerio de Desarrollo Social, que va a ser el equipo que les permita usar la tarjeta, sino que también cómo pueden hacer para llevar su contabilidad. Y le estamos apostando a este plan en realidad porque, insisto, los programas de desarrollo social deben llegar a esos lugares donde está la población más necesitada y que, ojo, esa población sí paga impuestos, porque absolutamente todos los guatemaltecos pagamos el IVA. Y hasta esa población más necesitada compra tiempos de aire, hasta esa población más necesitada compra insumos básicos en las tiendas de sus lugares, algunos. Hasta esa población más necesitada tiene la necesidad de ir a algunos servicios básicos que el Estado lamentablemente no les da. Entonces, estamos apostando en ese sentido, como les digo, a este plan piloto también mediante el Ministerio de Desarrollo Social.